Veamos el vídeo de Nauterplay titulado Auronplay y Gemita desaparecen de internet de la forma más turbia. Muy buenas, memos los públicos. Hoy tenemos temita complicado. Vamos con todo. ¿Quieren ir directamente a la temática de títulos del vídeo? Aquí tienen el minuto. Antes, vamos con el santuario de Francoestad. Después de obtener el dinero... Bueno, esto ya lo vimos ayer, ¿no? Sí. Esto ya lo vimos ayer. Ayer, vayamos con el tema de Auron y Gemita. A ver. ...cuánto antes. Vamos ahora con Gemita y Auronplay. Vamos. A ver, Auronplay va a estar ausente en una serie en la que teóricamente estaba confirmado. Y Auron estará. Pues Auron es una de las bajas que hay en la serie, chicos. Auron es una de las bajas que hay en la serie, ¿vale? He estado hablando con Eloy y lo único que me ha dicho, ¿vale? Porque hablé con él y tal y le dije que mucha gente estaba preguntando por él y tal. ¿Pero sí se puede trolear con él? Sí, claro que puedes trolear. Entonces, bueno, lo único que me ha dicho es que está en un momento personal complicado y que ya lo contará él dentro de poco, cuando toque, ¿vale? Entonces, eso es lo único que os puedo decir, amigos. No os puedo decir nada. Simplemente hay cosas que van por delante de una serie o un evento. Entonces, es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. No os puedo decir más, chicos. No os puedo decir más, ¿vale? Momentos jodidos para Auron. Eso es tema Reborn. No creo. No creo. Esa es la única información que tengo, chicos. No sois chismosos. Respetad. Y ya está, ¿vale? Es una baja terrible. Sí, porque es una baja terrible. ¿Qué pasa? Porque, curiosamente, Gemita tampoco va a estar. Por problemas técnicos, hoy no puedo... Oye. 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 Esa... La voz de Gemita se parece un poco a la mía, ¿no? Esa Gemita anda un poco afónica, ¿o cómo va la cosa? Podré estar en la serie, perdón. Problemas técnicos, dice. No, a esta históricamente no se le dio muy bien disimular. ¿Qué pasa? Pues que, paralelamente a esto, Reborn publicaba lo siguiente. Disculpad por no avisar ayer. Es posible... Joder, que cómo se le... Últimamente la voz de Reborn la noto bastante familiar, ¿eh? De que estos días tenga más complicado hacer directo. No voy a entrar en detalles. Considerad que es periodo vacacional. Y entonces, cómo no, la gente ha empezado a hacer asociaciones. Porque, en concreto, pues me viene al pelo un clip de la tertulia para explicarlo. Venga, le voy a dar mi toquecito. Yo también para tenerlo todo nítido. Resulta y resalta que se estuvo viralizando en la última semana unos comentarios y unas fotitos ahí curiosas del hermano de Auron. Subió una foto de un buzón con un nombre muy característico y pues tirando ciertas pullitas hacia Reborn. Permitidme que, como es mi hermano, sea yo. Eh, que esta foto está sin censurar. Bueno, está censurado el piso. Pero pone aquí el nombre y apellido de Reborn. Hacer como que no veis nada. Tapaos. Tapaos. No miréis la pantalla. Auron Play artificial. ¿Quién lea esto? Mi hermanito, para tocar los huevos, puso el siguiente tuit. Llevo una semana yendo cada noche a buscar a esta persona, que deduzco por el apellido, que es familia, y necesito abrazar. ¿Cómo se apellida Raúl? Auron. ¿Alguien puede darme alguna información? Cuando pico a su puerta, no abre nadie. Igual no funciona el timbre. Y se adjunta una imagen. También se apellida Álvarez, ¿no? Porque, claro, lo de que es familiar tiene relación con el apellido también de Reborn. Ah, Auron Play se apellida Play. Vale, vale. Donde hipotéticamente se puede ver el buzón y dirección de Reborn. Reborn en su comunidad de WhatsApp subió un audio diciendo que ya lo tienen hasta la polla, que va a meter una querella y que con Reborn, perdón, con Conway, digo no, si con Reborn no se juega. Y con Conway. A ver, molaría, ¿eh? Y que hay que tener mucho cuidadito con él, ¿no? Me acaban de pasar lo que ha ocurrido en Twitter y no os preocupéis. Ese ser repugnante y asqueroso me voy a encargar yo. Me voy a encargar yo de mañana a interponer una querella. Y, por supuestísimo, aquí se va a ir por la vía legal y se va a acabar la tontería de constantemente tocarme los cojones. Se acabó. Y después de esto se suma a la mamá de Auron, que señora, la quiero, es usted mi superhéroe favorito. Se suma a la trifulca diciendo que a quién vas a demandar tú, este… Chulo. Chulo, chulo. Chulo. A quién vas a demandar tú, chulo. Como dice antes. Esa voz, esa voz también. Joder, no, Uter, tío, dejá ya de usar la IA para todo, macho. Antes, con mi hermanito de los huevos, con la madre que me parió, no iba a ser diferente. Y también me dispongo a leer qué puso. Menciona a Reborn y dice lo siguiente. Mira, chulito, tú denuncia a mi hijo que iré yo también a explicar todas las mierdas que sé. Y estoy callando hace años, te animo a que lo hagas, chulo. Y luego al hermano de Auron parece ser que alguien le jaló las orejitas porque terminó borrando la foto del buzón donde se veía el nombre de el susodicho. Por lo tanto, todo apunta a que esta gente se está ausentando. Auron siquiera le puede tomar el vídeo por usar la voz por IA, ¿no? Nada, no. Aquí se entiende que es modo irónico, ¿no? En plan, es que a ver, quien se crea que ese es el verdadero Auron, hay problemas, hay problemas, hay problemas. Aquí se nota obviamente que es IA, que es falso. No es como que se está haciendo pasar por él, vaya. Puesto que están solventando dicho conflicto. No, Abduzcan, no es el real, no es el real. No es tu dios. Algo que el hermano de Auron ha negado. Aparentemente no has acertado en nada, la única querella que me va a llegar es por tener los testículos de un caballo. Respeta a mi... Bueno, un morpambisito, un morpambisito no está mal. Mi hermano si lo está pidiendo con educación, gracias. Aunque de este zumbado no creáis ni un 1%, ya que tal y como se dijo en la tertulia, en esa cabecita hay algo que no conecta. ¿Qué le pasa al hermano Auronplay? O sea, la pregunta genuina es ¿por qué? O sea, ¿qué carajo te pasa, hermano? Yo me voy a mojar y lo siento mucho si ofendo a alguien, pero siento como que no tiene todas las luces prendidas. Tartaja, en el próximo evento que vaya, podríamos decir la velada. El hermano Auronplay le va a hacer por detrás. Dímelo a la cara. Como que hay algo ahí que... No, no, apoyo esas palabras. Hay algún poquito, esto es full mi opinión, yo, hola Tartaja, hola TikTok, hola Auron, hola hermano de Auron, siento como que hay algunos foquitos ahí en el árbol de Navidad que están fundidos. No, Tartaja, si la próxima tertulia te va a saludar. Aquí no quería decir la tertulia. No quería decir la tertulia, quería decir la próxima velada. La próxima velada. Es que está... A mí se me hace muy raro. La velada. Es muy errático, ¿sabes? Es como un día está muy calmado y al otro día es como que tú, hijo de puta, mi hermano, mi familia, te doxeo. Bueno, te doxeo. Pero no sé, es como muy... Bueno, lo doxeo, literalmente lo doxeo. Lamentablemente tenemos registro de la historia del hermano de Auronplay, donde él incluso se pelea con su propia familia. No hace mucho escuchábamos a la madre de Auron decir que el hermano se había aprovechado de este, que él le había dado todas las oportunidades, pero en realidad es un envidioso y que por eso habla tanta cosa con respecto a su hermano. Y sí, yo al menos en esta ocasión me sumo a las palabras de Tartaja. Hay algo raro ahí. Ay, lo que le faltaba a Auroncito, ¿eh? Se quita de encima a Sara y tiene... Lo que se viene, amigos, lo que se viene. No voy a venir que la polémica de fin de año sea esto, ¿eh? Tiene la condena de la familia. Por mi mal que te caiga rebón. Tú, mafioso, no puedes ir doxeando a la... ¡Mafioso! Gente, y se lo hace. Tienes que pagar por ello. ¿Y qué me decís de la mamá? Tú denuncias que yo voy a abrir el cajón de mierda. Ya verás. No, si te parece, se va a quedar ahí quieto como una piñata viéndolas venir. No te jodas. La guinda del pastel. El siguiente tuit y emojis que ha publicado una cuenta que supuestamente informa de cosas de gemita. Asociación, mucha gente está pensando que lo han dejado. No me jodas. No, no creo, no. No creo. Esto lo pongo como última opción. No, no, no. Yo creo que lo... A ver, sería muy raro, ¿no? Sería bastante raro. Pero el tema está en que varias cuentas así a Auroners están poniendo por Twitter que el hermano de Auron y Villín han dejado de seguir a Gemita. Por aquí lo veis. Lo del hermano de Auron nunca dejó de seguir a Villín. Gemita siempre fue interesada. Le puso los cuernos a Auron. O sea, aquí ponen... La Gemita ahora está en la Kinnis League. Aquí ponen que el hermano de Auron... ¡Achí! ¡Achí! ¡Dios! Cállate. No, no, no. Sí, sí. Se me ha callado. Si me ha callado. Hubieras mandado eso un segundo antes y hubiera sido el mejor timing de la historia, ¿eh? Pero eso. Aquí ponen que el hermano de Auron nunca dejó de seguir a Villín, pero a Gemita, en cambio, sí. Verás que viene otro. ¡Achí! ¡Dios! ¿Quién? Estoy malito. Estoy muy malito. ¿Qué me pasa? Pero eso. No sé si tendrá algo que ver. Es que el hermano de Auron también es raro, ¿eh? El hermano de Auron es raro. Pero eso. El hermano de Auron siempre ha sido un poco raro, ¿no? Con estas cosas. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Por qué será? ¿Por qué sigue siguiendo a Gemita, pero en cambio... Digo a Villín, pero a Gemita no. El tema está en que, después de todo esto, pues Auron puso lo siguiente por la comunidad de su whatsapp. Si mi vida fuera una película, sin duda el guionista me tiene mucho asco. Habrá que cambiar a ese guionista, ya que empieza a dar un poco de rabia. El muy hijo de perra. Siempre cabeza alta. O sea, esto ya huele a que es más tema personal. La verdad. Huele a que es ya más tema privado, ¿no? No sé. Y lo ha editado, sí, es verdad. No sé por qué, que cambiaría, pero... ¿Quién responde a esto con una berenjena? Vale, estos emojis son... A ver, este es un poco raro, ¿no? Pero estos emojis son normales, ¿no? Pero la berenjena. Sí, no sé si será tema de salud... Tema... Es que no tengo ni idea. Familiar... No tengo ni idea. No lo sé. Veremos a ver. Claro, lo raro de todo esto es que ha coincidido el timing con lo de Reborn, que también se ha ido unos días. No sé. Cabeza alta, cel. Cabeza de abajo. Ah, vale. Ahora ya lo entiendo. Ya lo entiendo. Sí, lo de la berenjena entiendo que es por el memes de la berenjena que partió. No sé, no sé, no sé. No sé qué será. No sé, no sé si será algo personal, alguna polémica. No tengo ni idea. No tengo ni idea, la verdad. Esperemos a ver próximamente porque cuando vuelva... No sé si lo explicará. Depende si es algo público o no, ¿no? No lo sé, la verdad. No lo sé.